Vamos a trabajar sin descanso para que el alto sea un gran polo industrial en el país. El alto tiene que ser un gran polo de progreso, de desarrollo. Para que hagan todas esas oportunidades de trabajo, de buenos empleos, de desempleos formales, estables, con seguridad social, con salud, con jubilación, con estabilidad que necesitan todos los jóvenes, los mayores, las familias alteñas. Y nosotros queremos trabajar en eso. Queremos trabajar, por eso estamos con Edwin, un potosino, un cruceño, alguien del occidente, alguien del oriente, Edwin además, que también representa a los pueblos del sur. Y me parece muy buena idea que también Rafael nos acompañe, porque así vamos a tener un Aymara con nosotros, así como tenemos a Edwin, que es un quechua, y otra representando al oriente. Quiero decirles, quiero decirles algo. No es casualidad que este sea el cuarto acuerdo que suscribimos con organizaciones vinculadas de una u otra forma al alto. Y eso refleja una apuesta permanente que queremos tener desde demócratas, desde la alianza Bolivia dice no, por el alto. Porque trabajar por el alto es trabajar por el futuro de Bolivia. Aquí vive buena parte de la población boliviana. Aquí, como decía el compañero Juan Carlos Zoraide, que vienen de todo el país, familia, jóvenes, buscando un mejor futuro. Y tenemos que trabajar para darle ese futuro. Por eso, no solo vamos a abrir una casa de campaña, vamos a abrir una sede permanente, porque apostamos a largo plazo en el alto. Y con toda la victoria que vamos a tener en octubre en las elecciones nacionales, y seis meses después, en las alcaldías, en las departamentales, vamos a hacer un proyecto que es de los tres niveles de gobierno, trabaje para generar oportunidades, trabaje para dar salud, para dar educación, para diversificar la economía, para crear empleo, para dar seguridad, que es una preocupación tan grande de los padres, de las madres, de las familias, de los jóvenes. Para eso estamos en Bolivia, dice no. Lo decía Edwin, nosotros no queremos, como ha hecho este gobierno, apostar a la confrontación, a la división, incluso a la división entre las propias organizaciones sociales. Porque cuando este gobierno no encuentra que lo apoyen los líderes de determinadas organizaciones sociales, crea paralelismo, ustedes lo saben, ustedes lo han vivido, o buscan comprar a los dirigentes.